Música Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en mi corazón Pero la patrulla me dijo, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿qué esperas allí? Y que yo espero a mi amada, pero si no llega, me voy a dormir Si quiere irme a mi amada, no te vuelve a buscarme, ella es mi perdón Por poco me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Música Estuve esperando la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en mi corazón Llegó la patrulla, me dijo, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿qué esperas allí? Y que yo espero a mi amada, pero si no llega, me voy a dormir Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Baila la papa, baila la papa, baila la papa Baila, baila la papa, baila baila la papa Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para ti, para mí Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, muy bien Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila la papa, baila la papa, baila la papa, baila la papa Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para ti, para mí La verdad que sí es que vamos a comer cumbia para comer a cerdos A ver, ¿dónde están los animados que me levanten la manita con la manita arriba, con la manita arriba? Arriba, 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 arriba